Quiero hablar acerca de lo que pasó este fin de semana. Mira qué linda foto. Se ha especulado de nuevo la posibilidad de una reconciliación entre Chiquis y Lorenzo. ¿Por qué? Porque miren esto, señores. El cantante, o sea, Lorenzo, posteó esta foto donde se le ve juntos disfrutando de la nieve. Uno diría, wow, están en Aspen, están esquillando. Pero les cuento que a las pocas horas, Chiquis escribió este mensaje en Twitter donde dice lo siguiente. Todo lo que haces para llamar la atención es la razón por la que no tienes la mía. Muchos pensaron que esa frase iba dirigida directamente a Lorenzo que rápidamente quitó la foto de su perfil. Ahora, señores, quiero pasar por acá porque por último y para completar esta polémica, Lorenzo posteó esta frase. Miren esto. Que prácticamente significa si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Además, sabemos que Chiquis Rivera pasó este fin de semana en la Riviera Maya. O sea que de nieve, nananina. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que está pasando aquí? Está Lorenzo intentando volver y Chiquis se molesta con esos intentos que ríe de repente Chiquis llamar la atención de Lorenzo. O se están burlando estos dos de todos nosotros acá. La última, la última, la última. No, sinceramente, quiero saber. Definitivamente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.